Soy Benigno Blanco, he sido abogado, estoy recién jubilado, he tenido participación en la vida política, una experiencia que merece la pena siempre, he estado empleado también en asociaciones o ONGs de la sociedad civil como Foro de la Familia, Red Madre, Familias Numerosas, etc. Y ahora soy esencialmente un genial abuelo. Vamos a hablar hoy de la evolución de la ideología de género y en este momento qué signos de declive presenta y qué riesgos para el futuro veo yo como sustitutos de la ideología de género. Los biólogos más avispados detallan un crecimiento inusual en el número de avestruces. Sus rutas migratorias parecen haber evolucionado, lejos de los tigres y baobabs de la sabana africana. Hoy se avistan avestruces en el bar de la esquina, en el Congreso de los Diputados o incluso haciendo cola en misa. Eso sí, todos comparten una misma característica. Ante el conflicto, esconden la cabeza bajo tierra. Las etiquetas en cuanto a género son un poco aburridas, así que ni hombre ni mujer, ¿para qué más? Los científicos llaman a este fenómeno el efecto avestruz. ¿Tiene solución? Nuestra propuesta es sacar la cabeza del suelo, llamar a los expertos y responder de cara a los debates que se nos plantean como sociedad, sean sobre la vida y la muerte, el sexo de los ángeles o la mejor manera de cocinar un chuletón. ¿Te sumas? La ideología de género esencialmente es una antropología, es decir, una concepción sobre en qué consiste ser un ser humano y específicamente sobre la sexualidad humana. Para la ideología de género, nuestro cuerpo no nos da ninguna información relevante sobre nuestra sexualidad y por lo tanto nuestra sexualidad consiste exclusivamente en nuestra autodefinición personal, no condicionada por el cuerpo, sobre nuestra sexualidad y nuestra identidad. Por lo tanto, yo soy lo que yo digo ser. Hablamos de una ideología precisamente porque no es un sistema de pensamiento ni de ciencia coherente con la realidad de las cosas. Precisamente el gran daño de la ideología de género es que niega lo que somos esencialmente los humanos. El ser humano asesuado en abstracto no existe, solo existimos chicos y chicas. En términos biológicos, XX y XY y no hay un tercer sexo. Por lo tanto, a mí me define mi masculinidad. Yo no solo amo o practico el sexo como hombre, sino que siento, me emociono, miro, rezo como hombre porque no puedo hacerlo de otra manera. La ideología de género es uno de esos errores estúpidos desde el punto de vista antropológico que produjo la filosofía alemana y francesa de los años 60 y 70. Una verdadera locura intelectual. Hasta el punto de defender la tesis de que el lenguaje es performativo y siento usar un término tan técnico. Nuestras palabras crean la realidad. Nuestras palabras sobre nosotros mismos nos crean a nosotros mismos. El género es la concreción de esos postulados intelectuales en la percepción de la sexualidad. Creo que es una visión falsa de la naturaleza humana y creo que es peligroso a todos y especialmente peligroso a las mujeres. Toda esa filosofía tuvo su ebullición en las universidades europeas de aquellos años y se trasladó a Estados Unidos. Y en Estados Unidos forma parte, por decirlo así, de la doctrina oficial de las grandes universidades norteamericanas desde entonces. Y desde allí nos llega impulsado por el dinero. Estados Unidos convierte, por decirlo así, en cualquier planteamiento intelectual que llega de Europa, en un servicio al capital y su movimiento. Hoy día, lo que tradicionalmente hemos llamado izquierda, no es más que un uso cultural que hace el capitalismo para ampliar nuevos mercados. A la tradicional ética sexual cristiana, que ha inspirado dos mil años de historia en Occidente, le ha sustituido la nueva ética sexual del capitalismo. El cuerpo se ha mercantilizado. La pornografía sustituye a la relación interpersonal. Los cambios de género, toda la filosofía trans, son nuevos mercados farmacológicos y quirúrgicos. Las operaciones para ir arreglando el cuerpo, para que esté deseable en el mercado continuamente, para evitar el envejecimiento. Todo ese mundo no es más que mercados que se abren soportados por estas ideologías que destruyen la ética antropológica personal de la gente. Y por eso es tan poderoso. Al final, esto no viene de los políticos. Viene de esas grandes fundaciones norteamericanas, financiadas por norteamericanos, pero con de ricachones del mundo, que además están muy impregnadas de ese tópico absurdo, pero muy real, que desde el siglo XVIII influye en cómo piensan los que se educan en el mundo anglosajón, que es el malthusianismo. El género también tiene mucho que ver con la obsesión contra la población, contra la vida, con ese miedo al crecimiento de los seres humanos, como si fuese una amenaza para el planeta. Y eso nos vincula también con ese anti-humanismo ecologista hoy tan vigente, que parece defender todo lo que existe en este planeta, menos a esa peligrosa bacteria nociva que es el ser humano. Lo común a todo esto es anti-humanismo y nuevos mercados. Suecia, Finlandia, Gran Bretaña, ahora Francia, no por ley, pero sí por instituciones del Sistema Nacional de Salud, están prohibiendo los tratamientos del llamado cambio de sexo, incluso su origen con la hormonación cruzada, para los menores de edad. Y no lo hacen por una conversión intelectual hacia un humanismo valorador de la sexualidad, sino porque ya llevan bastantes años y ven que no sirve para nada. Al final, muchas veces vamos viendo a los niños que se autoproclaman como trans, lo que les pasa es que tienen otra patología distinta. Por ejemplo, es muy frecuente enfermedades del espectro del autismo. Se tapa todo eso y no se diagnostica con el inicio del proceso de transición. Pero luego sigue. Y se está comprobando que hay un índice de suicidios entre los que han avanzado hacia la transición de sexo mucho mayor que con cualquier otro grupo de contraste. Y por eso los sistemas médicos que empezaron mucho antes que nosotros a autorizar este tipo de tratamientos de menores, ahora los están prohibiendo porque están viendo que no funciona así más. Y que hace a quienes inician ese camino víctimas dependientes de las farmacopeas para toda su vida. No es que un día haga un cambio de sexo y viva a partir de ahora como del nuevo sexo. Es que necesito estar hormonándome añadiendo cirugías correctoras toda la vida. Y eso al final no es solución para nada. Me parece que dar por supuesto el autodiagnóstico del niño y animarle a entrar en una vía hormonas, cirugías, que es irreversible y tiene efectos para siempre, no es muy prudente. En un reciente estudio de la Asociación de Pediatría Norteamericana, en que se valoran todos los estudios publicados en Estados Unidos sobre problemas de identidad de género en menores de edad, se llega a la conclusión de que más de un 90% de esos menores superan ese problema y desaparece con la adolescencia. Que es la otra fase de la vida junto con la fase fetal en que la hormonación de tu propio sexo genital y genético es tan fuerte que corrige esas pequeñas disfunciones que puede haber antes de la adolescencia. Por lo tanto, si más de un 90%, por decirlo así, no tiene un problema para siempre, sino que es algo transitorio y que se arregla, aplicar ahora al 100% tratamientos que son, repito, irreversibles y con consecuencias nocivas, para siempre parece una irresponsabilidad. Seas católico o no, si tienes sentido común, eres consciente de que la sexualidad define al ser humano, tienes que pensar que tu hijo va a ser influido por estas ideas, como es obvio, porque tu hijo a lo mejor puedes tenerle una burbuja de cristal hasta los tres años, que vaya a la guardería y se encontrará con otro ambiente. Y luego, cuando le das el móvil, tiene toda la mierda del universo ahí, entonces ya no está protegido. La pornografía es otro tema hoy día de una gravedad inmensa. Por lo tanto, lo que hay que hacer es, desde muy pequeñitos, educar a nuestros hijos en el amor a la sexualidad, a su cuerpo sexuado, a valorarlo, a valorar el cuerpo sexuado de los demás, a entender que nuestra condición sexuada dual hombre-mujer indica todo un posible proyecto de vida, que es lo que siempre se ha llamado matrimonio, entre un hombre y una mujer, y en consecuencia, abierto a la vida, porque no hay otra forma de dar vida que unir, mediante la cópula pene-vagina, dejamos las tecnologías al margen ahora, el óvulo y el espermatozoide que permiten originar vida. Y por lo tanto, nuestra condición sexuada implica ya en sí misma un proyecto vital, que luego uno tendrá que elegirlo en libertad, pero lo implica su forma de ser, que está muy vinculada a nuestra posibilidad de ser felices. Por eso, la ética sexual, lo que la cristiandad llamó tradicionalmente castidad, no es un conjunto de reglas o prohibiciones, es un proyecto para educar el cuerpo para amar, y merece la pena y absolutamente exige esfuerzo, pues sí, sobre todo a determinadas edades, pero como todo en esta vida consigue el esfuerzo estudiar y prepararse para ser un líder en una olimpiada y tener una medalla de hora, pero eso es ilusionante, positivo, merece la pena. Pues hoy día los padres y madres de familia, dado que la gran ideología de moda hoy día es precisamente la que confunde la sexualidad creyendo que es puro género de autodesignación personal, debemos ocuparnos de la educación de estos hijos desde los dos o tres años, porque después empiezan ya los problemas. Hay que hablar en casa con los hijos de sexo. En casa se habla de tu cuerpo, mi cuerpo, porque yo tengo colita que dice mi nieto y porque yo tengo chichi que dice mi nieta, y dice pues tú vas a poder ser una mamá y tú vas a poder ser un papá. Y nos respetamos y nos tapamos el cuerpo, porque el cuerpo es muy valioso y no sensible, y les enseñamos la virtud del pudor. Así se enseña en casa, comentando lo normal. En una familia convivimos cuerpos sexuados, y hay eso, amores, desamores, embarazos, abortos, partos, matrimonios, entonces hay que hablar de todo eso para que los niños vayan teniendo buen criterio. Como en el relato del Génesis, no es bueno que el hombre esté solo y por eso Dios crea a la mujer. Yo siempre he dicho que una buena educación afectiva o sexual debe empezar a esas edades tan tempranas, dos o tres años, que es la edad de la identidad sexual, cuando un niño se percibe a sí mismo como distinto de su hermanita, y la hermanita como distinta de su hermanito, y que tiene dos componentes, esa buena educación afectiva o sexual. El primero es dar a los niños seguridades morales e intelectuales sobre la sexualidad humana y su inmenso valor antropológico para un proyecto de felicidad personal. Es decir, lo contrario a lo que dice el género. Y el segundo componente esencial es enseñarles a amar su libertad. Porque yo pienso que los hijos van a cometer errores en materia de sexualidad. Espero que no sean muchos, ni durante mucho tiempo, pero los van a cometer normalmente. Y si aman su libertad sabrán que no son sus errores, que no son sus meteduras de pata. Si no, cuando se comete un error, cuando se mete la pata hay que sacarla y ya está. Entonces si damos seguridades morales e intelectuales, el antigénero por decirlo así, les ayudamos a amar su libertad para que no crean nunca que son ni lo que les apetece, ni lo que les atrae, ni los errores que cometen, los hemos blindado frente a esta incomprensión cultural generalizada respecto a la maravilla de la sexualidad humana que forma parte de la cultura dominante hoy día. Y de paso hay que advertirles de los riesgos de la pornografía, porque se la van a encontrar. Desde que Juan Pablo II pronunció aquel ciclo que ahora se llama Teología del Cuerpo, han ido profundizando, acaba de publicarse en español, primero en italiano, un diccionario de sexo, amor y fecundidad, donde ya se ve un pozo intelectual y práctico de aplicación a la vida real de los cristianos frente de los casados de la Teología del Cuerpo de Juan Pablo II de un inmenso valor. Pero hay que llegar a ello y luego difundirlo más, obviamente. Yo creo que hay muchas iniciativas, efectivamente, que a cada uno le puede encajar más una u otra, obviamente, gracias a Dios hay mucho donde elegir, pero que están cada vez poniendo más el acento en, por decirlo así, vernos a nosotros mismos como casados, o como novios antes, cumpliendo un plan de Dios en este mundo. No como esa separación de mi condición de cristiano se reduce a los ratos que voy a la iglesia, el domingo en misa y luego está la vida matrimonial y la social que es otra historia. Por lo tanto, efectivamente, se está avanzando mucho y yo creo que hay una fecundidad de futuro en la base de la iglesia, más allá de las doctrinas pontificias, para valorar en clave profundamente humana y divina, en consecuencia, la sexualidad, el matrimonio y la vida, que cara al futuro, a la vez que se irá ajustando la ideología de género, la revolución sexual, y se verá el daño de la pornografía, etc., va a ir generando, como siempre ha pasado en la historia de la iglesia, frutos de gran proyección de futuro, aunque aparentemente ahora lo mayoritario, lo de moda, sea lo contrario, la visión de género y el cultivo al porno.